Grupo Metrópolis, informa. Académica, el ingeniero, el ingeniero forestal, de la Sociedad de Economía y Ordenación de Bosques de la Universidad de Chapingo. Es diplomado de análisis político estratégico en el Centro de Investigación y de Desarrollo Económico de México, del Distrito Federal, del DF de México. Las actividades políticas, ha sido coordinador estatal del Foro Nuevo Sol en el Estado, en Nacional del PRD, el delegado nacional de este partido también. Subsecretario de Desarrollo Rural en la Secretaría de Desarrollo Rural en el Estado del Gobierno de Michoacán, diputado federal, por el tercer distrito, con cabecera en Sitaco. Es decir, es un hombre con muchísima experiencia y lo saludo con muchísimo gusto. Él está en esta bella entidad de Michoacán, a donde estamos llegando esta mañana. Y lo saludo con muchísimo gusto. Ingeniero, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por atender esta llamada, esta comunicación. Buen día, querido Juan René. Conmigo se saluda, me saluda a los auditorios desde, como bien te lo dices, la bella Michoacán. Bueno, ingeniero Pascual Chigala, un hombre como usted que tiene una experiencia extraordinaria y que la verdad nos gustaría tener gente de su nivel en un estado donde está en estos momentos una enorme producción de aguacate, una enorme producción de una serie de requerimientos que se están dando, no tan solo en México, sino en otros países. Y que Michoacán, como también otras entidades donde estamos llegando a esta hora de la mañana, pues han sido bendecidas por Dios. Sin embargo, el trabajo que usted ha hecho ha sido mucho, muy importante y me gustaría que lo compartiera con la audiencia, señor. Bueno, René, mira, esta es una entidad, como bien lo dices, que nos ha dado unas características particulares. Un estado altamente productor de alimentos. Somos el estado número uno en el valor de la producción de alimentos, por lo menos 21 productos de los que llevamos a la mesa todos los días. Estamos produciéndolos acá por una razón muy sencilla, René. Tenemos la bondad de ocupar todos los climas. Nosotros conectamos con el estado de México, en la parte fría, en la región de Zitácuaro. Conectamos con la mesa central de Toluca, que es una zona que alcanza casi los 3 mil metros sobre el nivel del mar. Entonces, ya hay que imaginar que es una zona fría, pero así como eso, tenemos todas las vertientes climáticas hasta llegar al mar. Nosotros conectamos con la zona de Lázaro Cárdenas, con 220 kilómetros de litoral. De tal manera que en este recorrido, en la zona alta hacia el mar, encuentras todos los climas, encuentras todos los suelos, y encuentras gente muy trabajadora que nos permite producir, ya no digas, el aguacate que, por supuesto, es uno de nuestros referentes en materia de producción de alimentos. Somos campeones en la producción de fresa, en la producción de arándano, en la producción de zarzapuera. Somos primer lugar en la producción de guayaba, en la producción de limón, en la producción de mango, en la producción de arroz. De la producción de menteja. Y aquí, como eso, te puedo estar refiriendo una larga vista de productos alimenticios que tenemos en Michoacán, por estas características. Y hoy me corresponde, con tus hijos, políticas públicas, en materia agropecuaria. Michoacán, soy el secretario de Agricultura del Estado. Así es. De esta manera que, bueno, pues, te han de imaginar la enorme tarea que tenemos. Porque además, también debo decirte que Michoacán, siendo un Estado que expulsa o expulsaba a muchos paisanos, hoy están regresando nuestros paisanos que seguramente nos están escuchando a través de tu estación, en la frontera, en los Estados Unidos, que están regresando a trabajar a su tierra, a su campo, en su comunidad, con su gente, y a poder construir una vida diferente desde su entidad. Eso es lo que estamos haciendo y es una tarea que nos ha encargado el gobernador Silvano Orioles. Y lo hacemos con muchísimo gusto. Eso, secretario, eso del trabajo, obviamente, con el señor gobernador Silvano Orioles, creo que es mucho muy importante, pero aparte del trabajo que tiene usted como secretario de Agricultura en Michoacán, tiene también la presidencia de la conferencia permanente de congresos locales. Esto va a haber, creo, me filtraron una importante reunión en la Ciudad de México el viernes. Mi pregunta es, sobre este tema, ¿va a asistir usted en esta coordinación de que hemos estado siguiendo sus pasos a través de la vida política, que ha sido una de las más exitosas, un hombre como usted, y es un hombre que se necesita en la administración pública, en la estatal, en la federal, en todos los ámbitos, pero es un hombre que le entiende y le entiende bien a todos estos asuntos, y obviamente esta reunión de legisladores creo que es muy importante, secretario. Sí, Bení, es fundamental comentarle a tu auditorio a ti que, profesor y secretario de Agricultura, soy diputado local con licencia, pero sigo siendo presidente de la conferencia permanente de congresos locales, este organismo es el límite de la conferencia permanente de gobernadores, en el Paco Nago, pero en dos congresos locales. De esta manera que hoy soy presidente de este organismo, siendo diputado con licencia, y el próximo viernes, bueno, mañana, desde mañana por la tarde, tendremos un encuentro, un encuentro nacional de legisladores locales, va a ser en Guadalajara, Réme. Todo la parte del jueves, por la tarde y viernes, todo el día, nos estará acompañando el señor secretario de Gobernación, en el transcurso de la mañana inaugurando estos encuentros de legisladores, donde vamos a discutir temáticas que tienen que ver con todas las entidades de la República, que por cierto, lo digo, y con mucho cariño, un paisano de ustedes, el ex diputado Ramiro Ramos, presidió este importante organismo del país, y yo soy, digamos, el sucesor de Ramiro, presido la COPECOL, y ¿de qué se trata? Finalmente, Rene, se trata de que todos los entidades de la República puedan caminar de manera armónica para construir un país más igualitario, que los congresos locales puedan legislar para que nadie se nos quede atrás, para erradicar la pobreza, que los congresos locales construyan leyes para que se respeten los derechos humanos, para que respetemos el medio ambiente, para proteger a los grupos vulnerables, para que podamos hacer de este país de desiguales un país más humano, más igualitario, más parejo, digamoslo así. Entonces, nada, que este encuentro que tenemos el viernes, pues, también nos va a acompañar, por cierto, el gobernador Silvano, el gobernador de Jalisco, quien es el gobernador Draco. Estarán con nosotros debatiendo sobre un tema que es muy importante, la distribución de los recursos en este país, que es, por cierto, muy importante. Sí, claro. Oiga, ingeniero, no, sin antes comentarle, ahora que viene el Super Bowl también va a ser un consumo de aguacate, digamos, de lo más importante, y se habla de una compra, digamoslo así, muy importante de aguacate para el estado de Michoacán, y creo que esto es una muy buena noticia, pero aparte de esto, esto del Super Bowl, pues, trae una serie de asuntos de los cuales, pues, benefician, benefician a muchos sectores como este, como el caso, que usted, como secretario de Guterapos, hoy, tanto usted como el gobernador, deben sentirse muy contentos. ¿Cómo no? Porque nosotros producimos cerca de dos millones de toneladas de aguacate, y tan solo en el Super Bowl, van a consumir, se van a consumir cien mil toneladas. Ya no, imagina la cantidad, entonces, de derrama económica, de empleos, de riqueza que generan las zonas productoras, donde tenemos campesinos, de todo tipo, desde campesinos muy grandes, que tienen superlíneas muy grandes, pero también pequeños productores que tienen tres, cuatro, cien mil toneladas de aguacate, y, bueno, pues, la mayor parte de nuestra producción la exportamos a los Estados Unidos, y en día de Super Bowl, nada más que en Guacamole se consume cien mil toneladas de Santa Paula. Pues, qué buena noticia, y aparte, es una exclusiva que comparte usted hoy con la 92.1 FM, y que lo están escuchando, tanto en todo el país, ahora también en los Estados Unidos. Agradezco mucho al ingeniero Pascual Sigala Paez, esta entrevista al secretario de Agricultura, un hombre, pues, que tiene un impresionante, tanto académicamente, como también políticamente, una carrera, el cual vamos a seguir mucho, muy de cerca. ¿Algún comentario esta mañana, ingeniero Pascual Sigala, con la audiencia de Oye, Noticias 93.1 FM? Bueno, pues, agradezco mucho la oportunidad de poder platicar con tu auditorio estos temas que parecen que estamos muy distantes, pero en realidad estamos cerca. Este país lo tenemos que transformar, bueno, este año será un año muy convulso en materia política, pero necesitamos aprovechar esta oportunidad para darles a los mexicanos mejores condiciones de vida. finalmente nosotros estamos de pasada en este mundo, en este México, en estas comunidades, en estas entidades hermanas, la tuya, la mía, la del resto de los paisanos, en nuestra patria, y de lo que se trata es de generar mejores condiciones para que nuestros hijos, nuestros nietos, los que vienen, que enseguida de nosotros, vivan un poco mejor, respeten más el medio ambiente, tengan menos pobreza, haya más educación, y esa es la tarea de quienes estamos ocupando un espacio público, porque si no, el día de mañana, nuestros propios parientes y familias nos lo van a reclamar y nosotros no nos lo vamos a poder perdonar. Es la responsabilidad que los diputados, los funcionarios públicos, que vivimos además de los impuestos de la gente, tenemos que estar pensando todos los días, desde que nos levantamos de la cama, hasta que nos damos a la cama, y estando en esa sintonía, vas a ver que vamos a construir un país con mayor armonía, pues agradecerte finalmente muchísimo, saludar a tu auditorio, al que tenemos de este lado de la frontera, y a quienes nos escuchan de aquel lado de la frontera, así que tienes un vasto auditorio, en McAllen, en Texas, en Reynosa, en Tamaulipas, en toda esa región, y pues agradecerte muchísimo, vamos a darles un enorme abrazo a los paisanos, a los amigos de Tamaulipas, y a toda la gente que nos escucha, muy agradecido. No, al contrario, el agradecido soy yo, y obviamente la audiencia, el hecho de que nos haya dado esta entrevista y esta exclusiva al señor secretario de Agricultura del Estado de Michoacán, y desde aquí le envío un abrazo a usted, y también un abrazo respetuoso al señor gobernador, a don Silvano Aureoles, que es un hombre también muy educado, y es un hombre como usted, con una preparación mucho, muy importante, y es la verdad que son los mexicanos que merecemos y que necesitamos, y yo coincido con usted, todo esto va a cambiar muy bien a nuestro México. Le mando un abrazo y mucho éxito en el evento del próximo viernes. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, ingeniero, gracias. La voz del ingeniero Pascual Sigala Páez, quien es, fíjese, nada más, cien mil toneladas son las que se van a consumir en el Super Bowl. Esto es para que le dé una idea a usted de lo importante que es México, de lo rico que es nuestro país, solo el Estado de Michoacán, nos dice el secretario de Agricultura del Estado de Michoacán, a quien le agradecemos, por supuesto, esta entrevista, y él es, aparte, presidente nacional de la conferencia permanente de los congresos locales, porque aparte es diputado local. Entonces, yo creo que es muy interesante hablar con este tipo de hombres, el cual, usted lo escuchó, es por parte del partido de la Revolución Democrática, también de Camisín, que fue coordinador del grupo parlamentario de la actual legislatura, también diputado federal, en fin, tiene una carrera por los demás interesante y que, obviamente, pues lo comparte, lo compartimos con la audiencia que está esta mañana escuchándonos y, pues sí, sí, efectivamente.